En otras noticias, un juez de la República le ordenó al alcalde de la ciudad de Bucaramanga, al ingeniero Juan Carlos Cárdenas, luchar contra el transporte informal que tiene aceptado al transporte del área metropolitana de Bucaramanga. En las últimas horas, el juzgado 15 administrativo ordenó a los alcaldes de Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta que firmen convenios con la policía para que se disponga de cierto personal de la fuerza pública que se dedique a combatir el transporte informal. El juez también requiere la creación de un grupo élite que se dedique a desmontar los terminalitos, donde se ubican los conductores de carros piratas y los motociclistas. Asimismo, se convocó a los alcaldes a una junta el próximo 31 de mayo con el fin de que hagan un recuento de las acciones que han emprendido para frenar los actos ilegales en materia de traslado de pasajeros. Esas acciones deben ponerse en marcha de forma pedagógica entre el 15 y el 30 de junio y de manera obligatoria a partir del 1 de julio de este año. Algunas de las medidas restrictivas mencionadas por el juez son prohibición del parrillero en jurisdicción, prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas en cada municipio, restricción por días en el mes para la circulación de parrilleros en motocicletas y exigir que el conductor de la motocicleta sea el propietario de la misma. Bien, finalmente se espera que en hora de la tarde también se realicen algunas caravanas y marchas por diferentes arterias de la capital santandereana, especialmente sobre el Antisiete, la Carrera 33 y la Quince. Todas confluirán aquí en el centro de la ciudad de Bucaramanga, especialmente aquí en la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento. Hasta el momento el sistema de transporte masivo avanza o presta el servicio de manera temporal e interrumpida. Esto es todo por el momento, vamos a Norte de Santander con más detalles en Oriente Noticias.